Ellos son las personas que hacen posible que todo lo que comemos llegue a nuestras mesas. Por eso hicimos juntos este video. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas trabajan para que podamos preparar un ajiaco? ¿Una carimañola? ¿Una chuleta o ayuna? ¿Un calentado? Conozcamos a los protagonistas del agro y su trabajo, para que sigan siendo un motor de crecimiento del país. Bancolombia presenta... Platos de temporada. Platos de temporada.